Esta es la historia de Brenda, una niña que nació en 1998, la más chica de sus tres hermanos, Pícara, Movediza y Rizueña. Pero también es la historia de Marcelo, que en el año 96 llegó a este mundo para completar una gran y hermosa familia, un niño revoltoso, alegre y muy inteligente. Ambos se encontraron en el colegio y se enamoraron perdidamente. Así comenzó este hermoso amor de adolescentes, 11 años atrás. Pero ¿saben algo? Ellos ya se habían cruzado en la vida, solo que no lo sabían. Él cantaba fin de año en el colegio y yo me enamoré perdidamente pensando que nunca más vería ese niño. Pero nos volvimos a encontrar. Ese amor fue creciendo tanto tanto que sin darnos cuenta los años fueron pasando. Vivimos tantas cosas juntos. Vos fuiste la protagonista de mis sueños, tristezas y alegrías. Y juntos concretamos esos sueños, secamos nuestras lágrimas y reímos de felicidad. Un día pusimos en marcha nuestro mayor sueño. Sí. En nuestro aniversario número 10, con un precioso videoclip, me sorprendiste y me propusiste casamiento. Lo que no imaginé es que en tu cartera tenías guardado ese anillo con el que también me sorprendiste y me propusiste ser tu esposo. Y agradecemos tanto a Dios porque puso en nuestra historia personas que la hicieron aún más maravillosa. Nuestros padres que con su amor incondicional nos apoyaron y nos acompañaron en este camino. Gracias familia por amarnos tanto. Son el condimento más lindo que aportó alegría a esta aventura. Su apoyo incondicional, el amor que nos brindaron, tenerlos en nuestras vidas es un regalo de Dios. Familia y amigos, los amamos. Y nuestro corazón se estruja cuando pensamos en los que ya no están. Papá, qué feliz estarías. Recuerdo tus palabras ese día en que me dijiste lo contento que estabas con la persona que elegí. Te amo y te llevo en mi corazón. Nuestros abuelos, la Abuselia, la Oma Cati y el Opa Víctor. Ellos también celebran con nosotros hoy, desde un lugar mejor. Infinitas historias para contar, cuántos deseos concretados. Pero hoy se concreta el sueño que esperamos 11 años. Una fecha grabada en nuestro corazón. 28 de diciembre. Hoy cumplimos 11 años de novios. O mejor dicho, hoy dejamos de serlo para convertirnos en lo que siempre soñó nuestro corazón. Somos esposos. Dios selló con su amor, nuestro amor. Porque el secreto para amar está en el amor de Dios. Sin él, nada de esto hubiera sucedido. Como un pintor, hizo de una hoja en blanco y vacía un hermoso cuadro de arte. Hizo que este sentimiento sea tan inmenso como el mar. Los tres juntos nos embarcamos en este viaje. ¿Te diste cuenta, Hany, que el número 28 es un 2 y un infinito al lado? Ese es mi deseo más grande. Los dos unidos para toda la eternidad. Te voy a amar hasta que seamos muy viejitos. Como te lo prometí hace 11 años, siendo un niño lleno de nervios y deseos de hacerte feliz. Siempre nuestros, Hany. Gracias por endulzar mi vida. Si hoy estás celebrando con nosotros en este lugar, gracias. Vos también sos parte de esta historia. Hoy estamos cumpliendo este sueño. Y sí que tardó para concretarse. Pero este recién es el comienzo. ¡Gracias!